Cuando hablamos de cultura, hablamos de un sector, salvo excepciones, que soporta malas condiciones y se encuentra en una situación muy vulnerable, especialmente los proyectos en euskera. Revertir esa situación es uno de nuestros grandes objetivos y por eso planteamos desarrollar el Estatuto Vasco de las personas artistas, creadoras y profesionales de la cultura. Mediante este Estatuto pretendemos exprimir al máximo las herramientas y competencias que tenemos para reforzar y defender las expresiones culturales desde la base, porque son las que sostienen el sistema frente a ese modelo de megaproyectos y macroeventos que se mide solo en términos monetarios. Frente a la precariedad generalizada en el sector, ese Estatuto será un instrumento clave para garantizar condiciones vitales y laborales dignas a las y los profesionales de la cultura. Además de este Estatuto, en política cultural también proponemos crear el Centro de la Cultura Vasca, el epicentro desde el que diseñar políticas culturales con la participación de los agentes culturales. Además, queremos redefinir el Plan Estratégico de Cultura para pasar a un modelo renovado de política cultural de la mano de los agentes del ecosistema. Proponemos también aprobar la Ley de Derechos Culturales para hacer que la cultura sea un derecho básico. Proponemos también destinar un 1% del presupuesto de gobierno de obras públicas al fomento de la cultura y la protección del patrimonio. Vemos también necesario aprobar la Ley de Mecenazgo para regular los beneficios fiscales y el micromecenazgo. Además, queremos desarrollar una Ley Vasca del Cine, que entre otras cosas garantice un mínimo de proyecciones en euskera, tanto dobladas como subtituladas. Proponemos mejorar la financiación del programa Cinema Euskera y planteamos promover una investigación sobre la situación de las mujeres artistas que durante 40 años apenas han sido tomadas en cuenta por el gobierno vasco para dar a conocer su trabajo. Y por último, proponemos impulsar el carácter público y gratuito de los equipamientos artísticos y culturales. Gracias. 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 Gracias.